Música Hablar sobre la Virgen del Rosario de Chiquinquirá es hablar sobre Colombia. Su imagen renovada ha estado en la historia del país y querámoslo o no, en un país de fe y una fe en todo su esplendor. Hola, ¿qué tal? Ollentes de Emisora Mariana y televidentes, en este momento me encuentro en el Parque Julio Flores, desde Chiquinquirá y estoy acompañada de estos dos jóvenes, ¿cómo es tu nombre? Sofía. ¿Sofía y? Mariana. Y Sofía y Mariana nos van a contar un poco sobre lo que saben de la renovación del lienzo de la Virgen María. Pues que es como algo representado al cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, o sea, casi igual, idéntico, solo que más raro. Más bonito. Sí, pues no mucho, pero por lo que he sabido he sido la patrona de Colombia. Pues que fue un lienzo que inicialmente fue pintado para el municipio de Suta Marchan y después de eso se deterioró y fue traído aquí por la indígena María Ramos y ella de rodillas le rezaba todos los días para que se renovara hasta que un día de un momento a otro se le renovó y se le presentó la Virgen a ella y se renovó presencialmente a ella, sino a dos personas que iban pasando por ahí. Bueno, se renovó y ahí ella inició la devoción y ahí iniciaron todas las características de la Virgen, de Simón Bolívar y todas las consagraciones. Sí, era un pedazo de tela que estaba botado hasta que llegó María Ramos y rueguele, 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 hasta que gracias a Dios y la Virgen le respondió su deseo de renovar. Entonces él mandó a hacer, tenía que hacer una capilla en Suta Marchan. Entonces dijo, va a hacer, hizo la capilla y dijo, necesitamos la Virgen. Entonces mandó en Tunja a pintar la Virgen. Antonio. Antonio, sí, me parece que Antonio, bueno. Entonces mandó a hacer, pintar el cuadro. Entonces la iglesia, como eso era empaja el techo, entonces se deterioró, la llovizna, la lluvia y el sol, entonces la dañó, la volvió nada. Entonces dijeron, no, no se veía nada, se borró todo. Entonces dijeron, esta vaina no sirve para nada. Entonces la sacaron, entonces la recogieron para, bueno, así pasó tiempo, entonces estaba aquí María Ramos, una española. Entonces le dijeron, aquí pintaron la Virgen María con San Andrés y San Antonio. Entonces ella cuidadosamente la quitó donde estaban secando el maíz, la limpió y la colgó. Y ella rezaba, ¿cuándo será que la roza del cielo se aparece? Bueno, entonces duró mucho tiempo así. Un buen día, entonces iba pasando la India María con Miguelito. Entonces se cayó el cuadro. Al caerse el cuadro, eso se formó como una zarza, así como la zarza de, bueno, se me olvidó, la zarza de, bueno, la zarza, bueno. Entonces era candela. Entonces llamaron a María Ramos. Claro, y ahí ya se empezó a rezar, empezaron todo. Y ahí empezó a hacer la Virgen de los Milagros y ahí empezó la iglesia. Y después llegaron los dominicanos, dijeron que ese era el guencio y ahí ellos vinieron e hicieron su catedral aquí, la basílica. Y desde ese momento ellos estaban con la Virgen. Fue una renovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!